Estrategias. La mirada experta. Hola, mi nombre es Gustavo Aronaz. Soy entrenador del primer equipo del club atlético de Riachuelo de La Rioja. El trabajo consiste en formar un equipo lo más competitivo posible y siempre teniendo la posibilidad de sumar jugadores jóvenes que tengan proyección como para poder ir formándolos y dándoles la oportunidad de poder competir a primer nivel. Lo que más disfruto es el día a día, ¿no? Cada entrenamiento, llegar, las charlas, el vestuario. Creo que son muchos... Me tocó estar con muchos chicos jóvenes donde se disfruta muchísimo el vestuario, se disfruta muchísimo los viajes, se disfruta muchísimo cada partido, cada desafío que tenemos. Yo creo que la preparación de un equipo está basada mucho inicialmente en la parte física, tratando de buscar el nivel físico óptimo para la competencia. Después, obviamente, individualmente, que cada jugador se siente identificado con lo que uno pretende de él en el equipo. Y, por último, tratar de que el equipo en sí juegue como tal y que cada jugador se siente importante en el rol que le toca jugar, ¿no? ¿Cuál es la principal característica? La principal característica es que sea un equipo que tenga hambre de ganar. Un equipo joven que quiera ganar cada partido, que quiera saltar cada obstáculo que se nos ponga en el camino, que quiera conseguir los objetivos que nos proponemos. Y, nada, un equipo joven, aguerrido y que trate de identificarse como equipo. Mi estrategia para este partido es tratar de una jugada donde todos los jugadores pueden ser involucrados y donde tenemos que detectar como equipo al mejor jugador ubicado, a la mejor posición para un buen lanzamiento, de mayor efectividad. Creo que yendo por ese... Si logramos hacer muy bien esos movimientos, creo que podemos estar mucho más cerca del éxito que de la derrota.